A veces me imagino que tuvimos El final que los dos queríamos Si aún fuera tu morra, ¿qué no haríamos? ¿Cómo sería si tú y yo seríamos? Sé que se acabó, pero dime Te ves bien y no estás conmigo Será que nunca me quisiste Y fue falso lo que tuvimos Según yo era tu droga, todo para ti Según no vivías un día sin mí Si eso era así, dime por qué no estás aquí Según yo era tu vida, te hacía feliz Según te quedabas conmigo hasta el fin Si eso era así, dime por qué no estás aquí Nunca supe cómo acabó la serie No voy al lugar donde íbamos los viernes Quiero saber si este dolor lo sientes Y si en el pecho un corazón tienes Quienes al chile no puedo y la neta ni quiero Dejar de quererte aún sabiendo que debo Dejar de pensarte, dejar de amarte tanto Según yo era tu droga, todo para ti Según no vivías un día sin mí Si eso era así, dime por qué no estás aquí Según yo era tu vida, te hacía feliz Según te quedabas conmigo hasta el fin Si eso era así, dime por qué no estás aquí Según te quedabas conmigo hasta el fin